Yo, aparte en mi presentación, he metido una slide del business case, que luego lo veréis, porque es muy importante lo que está diciendo César. O sea, todos estos proyectos tienen un business case detrás muy claro. Es decir, está prácticamente demostrado que por cada euro que metes en esto, el retorno se puede multiplicar por 10, por 15, porque al final sí hay una parte de inversión, pero se genera tanto nuevo negocio invirtiendo en datos, se captan tantos nuevos clientes, clientes que tú habías rechazado ahora son buenos para ti, que el retorno de la inversión es muy claro. Es verdad que es como, yo creo que el cambio más bien es el cambio cultural, es decir, ¿por qué tengo yo que meter dinero en esto? Tienes que meter dinero en esto porque si no te vas a quedar fuera de la foto, porque al final todo el mundo lo está haciendo y no puedes competir con los demás si tú dejas de hacerlo. Pero vamos, yo en casos concretos, por ejemplo, este caso que hemos contado del credit scoring para redes sociales que hicimos en un banco español, pues al final hubo un incremento del margen, en este caso del primer año, del 15% en el cliente en el que estuvimos. Es decir, ellos invirtieron un dinero en hacer esto y el margen por operación que se hizo, el margen por operación de la cartera de clientes que se generó utilizando este nuevo credit scoring era de un incremento del 15%. Con lo cual al final la gente que es más reacia a invertir en tecnología ve que hay un caso de negocio detrás muy evidente. Bueno, quizás en nuestro caso está claro que hay que estar. Nosotros como tal somos un banco digital, con lo cual tenemos que entrar dentro de todas las nuevas fuentes de información y demás. Y entrando un poco más en el detalle, en el caso de nosotros, por ejemplo, donde estamos ahora más focalizados son los métodos de captación de clientes nuevos, tanto de tarjetas como de depósitos. Y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, hemos hecho un acuerdo con un proveedor que lo que nos ayuda es a entender el customer journey del cliente antes de que reciba el primer impacto, por emailing o por banner o lo que fuera, hasta que se hace cliente nuestro y lo que hace es optimizar ese coste. Lo que hace es decir qué campañas son más rentables, no más rentables y qué coste o qué porcentaje de éxito se le asigna a cada uno de los participantes de ese customer journey. Eso, ¿qué hace? Que seamos mucho más eficientes en nuestras campañas. Y la otra parte, aparte de ser más eficientes, captamos más. Es decir, nosotros hemos conseguido aumentar en este año entre un 15 y un 20% la captación de clientes nuevos de tarjetas únicamente usando estas técnicas de redes neuronales para entender el cliente por dónde viene, qué es lo que hace, qué campañas son. Nos ayuda a ajustar nuestro coste por cliente, básicamente. Bueno, yo no añado mucho más a lo que vosotros habéis dicho. Efectivamente, con una pequeña inversión ya ves retorno. Si no es en ingresos, es desde luego en reducción de coste por el cliente. Y es innegable que el oro del siglo XXI son los datos, que ahí es donde está el secreto y entender esos datos y entender el sentimiento de nuestros clientes está realmente el perdurar o no en el mercado. Y con un pequeño caso de uso, que creo que es lo que hacemos casi todos cuando empezamos con estas experiencias, se demuestra rápidamente a la dirección, bueno, si no es por un ingreso, desde luego es por reducción de costes o por retención de clientes, se demuestra de una manera muy rápida que es el camino a seguir. Bueno, pues nada, yo estoy de acuerdo con todo lo que hemos comentado. Sí que incidiría en varias cosas y una es que evidentemente es una inversión, entonces como tal me la tengo que plantear, tengo que ver qué rentabilidad quiero obtener y tengo que planteármela seriamente como una herramienta. Esto no es big data, porque sí, para cualquier cosa. Tengo que ver qué objetivo tengo, para ese objetivo, cuál es la herramienta que me viene bien y evidentemente las herramientas, como decía Mariola, las manejamos nosotros. La herramienta de por sí puede no darte nada. Eres tú el que pones la inteligencia. Es cierto que en algunos proyectos va a ser más fácil calcular ese ROI y en otros va a ser más difícil, pero es que lo que es más difícil todavía es cuál es el coste de oportunidad de no implantar esta tecnología, porque eso realmente es muy difícil de calcular, pero es lo que de verdad nos estamos jugando. No es ya cuánto gano si la implanto, es que si no la implanto a lo mejor se me van un X por ciento de los clientes. Entonces realmente sí que es una oportunidad que no se puede perder. Ahora hay una cuestión que ha salido en, yo creo, una o dos presentaciones, que es el tema de la conversión de datos cualitativos en datos para analizar, creo que estamos hablando de fuentes no convencionales, de redes sociales, como comentaba Estela, y de otras fuentes. Si alguno de vosotros puede aportar algún caso más particular, quizá más llamativo, un caso de éxito que haya funcionado, pues extrayendo información, no solamente de redes sociales, sino de otras fuentes, y que haya funcionado, y que se haya demostrado que haya funcionado, porque, francamente, a mí, yo que soy totalmente novato en esta área, me parece como ciencia ficción. Entonces, como de, y ha lo oído en varios sitios, y como realmente, como esas fuentes que no están, que son cualitativas muchas veces, ¿Cómo se puede eso transformar, incorporar a un silo, y de ahí sacar, pues, una acción comercial, por ejemplo, ¿no? Si tenéis algún caso en este sentido, en alguno de los proyectos que habéis trabajado, ¿qué podáis decir? Bueno, nosotros sí que hemos tenido algún proyecto, por ejemplo, de text mining, tú te metes en las redes sociales, y toda esa información que te viene desestructurada, que tú, no es que tengas un dato en una base de datos, pues, realmente la analizas, tienes unos diccionarios de polaridad, para determinar, cuál es, para que luego tu sistema determine automáticamente, cuántos mensajes he tenido positivos, cuántos mensajes he tenido negativos, se pueden también, por ejemplo, crear redes de distribución, de manera, o de expansión, de manera que tú veas, una vez que un Twitter sale, cuáles son los usuarios que de verdad me están propagando ese Twitter de manera vertiginosa, y un poco esa es la manera en la que se hace, no sé si queréis dar. Sí, yo como he mencionado ya varias veces, nosotros estamos intentando incorporar a los procesos de decisión de crédito, toda la información desestructurada que hay en la red sobre los clientes, tanto lo que ellos ponen en su Facebook, en su LinkedIn, en su Twitter, como la información que se hace en Google, por ejemplo, ahora podéis googlear Mariela Logato, a ver qué parece, y entonces ahí, con esa información, nosotros decimos, pues esto es un parámetro más para a la hora de darte un crédito saber si eres buen o mal cliente, y esto ya está funcionando, es lo que viene, o sea, es lo que se hace ahora ya casi de manera masiva en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, es decir, es el siguiente paso, no fiar no solo de la información tradicional que nos dan, sino toda esta información, y hay una manera bastante automatizada de darle fiabilidad a esta información, y ya se está haciendo en España en dos o tres entidades con las que nosotros hemos estado colaborando, y se va a hacer cada vez más y más. Bueno, en nuestro caso, es un poco al hilo de lo que contaba antes, es entender qué ha hecho el cliente en su mundo de navegación para saber si es más propenso a adquirir nuestra tarjeta o nuestro depósito, o si ya ha rechazado quitarle de las campañas para ahorrar, o sea, al final nosotros lo que utilizamos es toda esa información de navegación, de esa estructura de cookies, de dónde ha ido, dónde no ha estado, pues para ir afinando las campañas y poder, y poder sobre todo, hacerlas más eficientes, reducir coste y traer más clientes. Bueno, en nuestro caso, estamos todavía trabajando en ello, o sea, que no tenemos un caso concreto que hayamos trabajado, pero como decía Estela, lo que estamos haciendo es no despreciar para nada esa información porque hay ahí lo que os comentaba yo en mi ponencia de sentimiento, ¿vale?, realmente, y de cercanía que tiene con la marca el cliente. Y mucho de eso se ve en las redes sociales. Para nosotros es una retroalimentación básica y creo que no vamos a poder vivir en ninguna empresa sin esa información dentro de nuestra analítica de datos porque realmente es el canal, como creo que decías tú, María Luisa, que realmente la web ya es un canal tradicional, efectivamente, el canal no tradicional son las redes sociales y ese es el que está usando, pues eso, estos chicos como mi sobrino, ¿no? Y ahí es donde se están expresando, ahí es donde están poniendo el sentimiento y mucho de la experiencia del cliente con cualquier marca es evidentemente ese sentimiento, ¿no? Entonces creo que es una de las partes fundamentales para retroalimentar tanto el diseño de nuestros productos como nuestros procesos y nuestra marca. Yo tengo unas preguntas pero vamos a abrir el micrófono. Pedimos que se presente cada uno y haga la pregunta. Buenas, mi nombre es Pablo Montoliu y tengo un par de preguntas. La primera está relacionada en cuanto al ROI o al retorno a la inversión me ha parecido escuchar de los cuatro ponentes que estáis hablando mucho de la utilidad del dato de manera interna. Desde mi punto de vista he visto otros modelos donde alimentan ese business case con la utilización externa, con la venta del dato. De hecho, los jugadores nuevos, llámese Amazon, Google, pues obviamente esto es uno de sus pilares, pero incluso los tradicionales como BVA tienen unidades de negocio donde están generando revenues de la venta de datos. Obviamente datos que son agregados, datos que son sanitizados, digamos, y me estaba preguntando si por ejemplo entidades como el Santander no está o no está contemplando esta nueva unidad de revenues de venta de información. Esa era la primera pregunta. La segunda tiene que ver en cuanto a la calidad del dato. Claro, para obtener una buena calidad del dato que duda cabe que ha de ser datos uniformes, coherentes y como se ha expuesto en algunas presentaciones pues datos únicos. Pero la banca, sobre todo la española, la tradicional, se caracteriza por tener muchos silos, ¿no? Pues el departamento de riesgos por aquí con sus datamarts, la auditoría interna, el marketing y claro, luchar culturalmente contra ese sentimiento de propiedad del dato que me preguntaba ¿qué iniciativas habéis lanzado en vuestras entidades para conseguirlo? Gracias. Bueno, con respecto a la utilización de los datos, bueno, lo que el mercado llama APIs, las famosas APIs, como sabes, el entorno bancario en el próximo año, dentro de dos años, tiene la obligación realmente de disponibilizar esa información a través de una regulación que está promoviendo el Banco Central Europeo que es el PSD2, ¿no? Entonces, vamos a tener la obligación de tener esa información a disposición de otros competidores terceros e incluso competidores nuestros, es decir, Santander para BVA, BVA para Santander, Popular, cualquiera de las entidades. Con lo cual, evidentemente, estamos preparándonos para poder cumplir con esa regulación, con lo cual, la respuesta a eso es sí. Pensamos hacer negocio de ello, creo que nuestra presidente ya comentó en prensa que íbamos a vender parte, tendríamos una parte de nuestro negocio como la venta, ¿vale? De los datos, por supuesto, segurizados y agregados. PSD2 nos va a llevar a otra cosa, no estamos hablando ni de datos segurizados, por supuesto, siempre segurizados, pero quizá no agregados, dependerá de lo que el cliente nos permita, porque la regulación obliga que en función de los permisos que nos ofrece el cliente poder ofrecer esos datos o no poderlos dar, depende de lo que el cliente nos diga, por supuesto, el cliente es el que manda, ¿vale? Eso, como la primera respuesta en cuanto a la calidad del dato, comentarte, en el Banco Santander, sin querer sacar pecho de nada, sí que es cierto que hace muchos años se definió una arquitectura tanto de software como de datos en capas con una tecnología tradicional como el CICS-DB2 en la que los datos estructurales suelen ser datos únicos, ¿vale? Por supuesto que hemos, durante estos tres años de navegar por el desierto y trabajar, Luis, tienes que venir aquí a contarlo, porque ha sido, algunos nos ha salido alguna cana, pues hemos descubierto que teníamos bastantes datos igual duplicados, pero sí que tengo que decirte que partíamos de una base, una base mejor quizá que otras entidades, porque nuestra arquitectura de datos obligaba a que los datos de cliente, por ejemplo, fueran únicos, ¿vale? No replicamos determinados datos estructurales, sino que esos datos siempre están en la misma fuente y dicho esto, también teníamos, por supuesto que sí. Por eso, una de las, una de las pilares que os he comentado dentro de la calidad del dato, que tiene que tener claro cualquier entidad o cualquier empresa que quiera abordar un plan de calidad del dato, es tener primero una definición de la arquitectura de datos, de la arquitectura de la trazabilidad y de la consistencia de los datos a lo largo de todo el viaje desde que el dato entra en un sistema hasta que va a un informe regulatorio o a un informe con el que se toma decisiones. Eso es un poco lo que hemos hecho durante el proceso de RDA. RDA es una normativa que emite el Banco Central Europeo después de la crisis del 2008 porque se decía en el mercado que los bancos tomaban decisiones en base a rumores y se generaban rumores en base a decisiones. Esto, lo que, esta crisis lo que nos ha hecho ver es que muchas de la información que manejábamos en los informes con los que se tomaban decisiones no era información con calidad. La norma lo que obliga es a esa calidad y obliga a decir tú tienes un dato este dato desde el origen define su calidad viaja con calidad tiene esta traza y es consistente a lo largo de los distintos sistemas. Esa es un poco la estrategia que hemos seguido cumplir la norma definiendo una arquitectura y una estrategia de traza y consistencia de los datos. ¿Más preguntas? ¿Nadie? ¿No? Hay dos ahí. Buenos días. Soy Antonio Camacho trabajo en AXIS que es una consultora que está muy interesada en todas estas cosas. Yo os quería preguntar desde vuestro punto de vista y con vuestra experiencia ¿cuáles son los principales riesgos que pueden hacer que un proyecto de este tipo salga mal? Los dos o tres riesgos fundamentales. Bueno para mí el el principal riesgo es la involucración de la de la organización ¿vale? Son procesos que por mi experiencia son transversales entonces tiene que estar desde el senior management hasta la parte más operativa tiene que estar involucrado en todos los cambios ¿no? Al final es como ya comenté antes un más tema cultural muchas veces que de información o sea que propiamente dicho tú puedes hacer un silo de un proyecto pero no tiene mucho sentido al final esto todos estos cambios dentro de lo que es de la información de lo que te llega de los cambios de todas las fuentes de información que tú tienes otros cambios a nivel estructurales de arquitectura lo que hace es hacer un powerment de la gente para que tome decisiones y sea capaz de dar ese paso adelante y de darlo entonces al final cuando tú haces un modelo no te puedes olvidar que ese modelo tiene que tener unas acciones detrás no puedes hacer un modelo dar una respuesta decir que esto es esto es lo que va a pasar pero tienes que tienes que definir los siguientes pasos para eso tiene que estar la gente que participe del proyecto para mí los proyectos tienen que ser multidisciplinares no puede ser liderado por solo por negocio o que esté solo tecnología porque al final afecta a todo y al final la decisión tiene que ser conjunta con diferentes áreas afectadas porque nunca afecta solo una área o sea para mí sería un poco utópico decir que yo hago un proyecto de big data para tomar una decisión de crédito sin contar con el resto de áreas porque posiblemente puedan aportar es un poco claro si yo quería añadir que que pueda haber otros riesgos como por ejemplo que se haga un modelo analítico muy bueno predictivo pues de cualquier tipo y que ciertas áreas de negocio no lo sigan entonces es una cosa que por ejemplo yo he visto mucho en mi experiencia es decir que de repente se hace un modelo super ajustado que predice muy bien pero esta que es un poco lo que también comentaba él esta cuestión cultural de gente que dice no no si esto lo he hecho yo toda la vida sin mi modelo yo le miro a los ojos y ya sé si me va a pagar este es un clásico y entonces ¿para qué voy a usar un modelo? entonces eso puede ser puede ser un puede ser un factor de que de que aunque tú hagas un proyecto muy bueno como no se use pues todo lo que querías arreglar con ese proyecto en realidad no lo estás consiguiendo en relación a lo que han dicho mis compañeros es cierto que ahora los proyectos incluyen a muchos más departamentos no es algo que haga un departamento para sí mismo y esto trae trae sus consecuencias nosotros en nuestros proyectos en nuestros procesos de preventa estamos viendo que se están alargando mucho porque claro evidentemente ahora tú tienes que poner en sintonía todos esos intereses que a veces no están tan alineados como deberían para que se pongan de acuerdo en el proyecto e incluso una vez firmado el proyecto eso sigue estando presente durante toda la vida del proyecto ¿qué ocurre? que a veces si tú no tienes el objetivo muy claramente definido o si la organización no tiene una estrategia a medio plazo en el momento en el que tú te metes en el proyecto te cambian el alcance no es que ahora habíamos pensado esto pero ahora el departamento tal que está también involucrado pues querría ver si podemos utilizar esto para esto otro que normalmente se puede pero siempre es a costa de qué pues o tiempo o dinero normalmente entonces estamos viendo también que el problema es que a veces pues se empiezan a ampliar los alcances o a cambiar y los calendarios iniciales propuestos para los proyectos pues están más apretados y a veces hay más problemas para cumplirlos ¿más preguntas? ¿qué tal? buenos días soy Pablo Rodríguez Solano mi pregunta iba un poco ligada volví otra vez a lo que es la estrategia en el uso de datos se ha comentado como para muchos de los clientes del sector están pensando en cómo monetizar el uso de los datos pero un poco la realidad es que hasta ahora los bancos tenían el monopolio o tenían un conocimiento del cliente que no tenía nadie en el sector con lo cual el dato te daba la capacidad de saber a qué colegio llevaban los hijos qué financiabas qué seguros una visión del cliente que era inigualable en el sector entonces en este punto la pregunta es si tanto las dos entidades representadas como un poco la visión transversal del sector si entendéis que el negocio va por monetizar los datos o al contrario va por decirlo de alguna manera por comprar es decir por completar la información de clientes por adquirir más datos de clientes que en un momento dado ahora mismo no estén vinculados a vuestras entidades pero por la PSD2 podáis tener acceso a la información que está en el mercado es un poco la sensación es decir el dato se tiene que monetizar o al contrario o sea el dato se tiene que comprar para completar una visión del mercado y del cliente muchísimo más robusta bueno desde nuestro punto de vista nosotros no estamos contemplando monetizar el dato sino enriquecer nuestros procesos con lo que podamos obtener y más a través de la PSD2 que lo que va a abrir es puertas a tener mucha más información para tomar mejores decisiones hay diferentes formas de afrontar la PSD2 en cuestión del dato tienes modelos más defensivos o más ofensivos al final puedes defenderte diciendo alguna API básica que cumple con la regulación o puedes plantearte una estrategia un poquito más de cara voy a coger más datos voy a introducir que el cliente pueda meter todas a través de los PCM por ejemplo lanzar un PCM de manera un poco más para dar un servicio adicional y nosotros vamos a optar más por no monetizar el dato al final nosotros somos muy especialistas y vivimos del crédito revolving de las tarjetas entonces iremos más por la opción de enriquecer nuestros sistemas y en ello estamos preparándonos es un poco nuestra estrategia bueno yo creo más o menos estamos todos ahí o sea yo no diría que o una cosa o la otra sino vamos a hacer un mixto o sea la PSD2 lo que mucha gente cree es una amenaza nosotros lo contemplamos como una oportunidad creo que es como hay que verlo pero no directamente para hacer un negocio que puede ser una parte de nuestro cambio cultural que creo que nos va a ocurrir a los bancos tradicionales que tendríamos que pensar que también tenemos que hacer negocio así sino básicamente para enriquecer la información de la que tenemos y mejorar hay bastante obsesión con monetizar creyendo que vamos a hacer muchos ingresos con esto de los datos vamos a hacer ingresos porque vamos a conocer mejor a nuestros clientes básicamente tenemos muchos datos pero no conocemos a los clientes yo corregiría eso no los hemos analizado creo que vamos a hacer más negocios si conseguimos que el cliente nos quiera más ya sé que suena un poco naif pero es así va a tener tanta posibilidad de comprar lo que sea que tiene que tener una experiencia con tu marca distinta yo creo que ese es realmente el reto y la oportunidad de los datos y por otro lado en el caso como te decía quizá demasiado pragmático que yo estoy llevando ahora es que sobre todo lo que queremos es mejorar esa experiencia vía hacerle gastar menos el tiempo perder menos el tiempo y que esa experiencia sea mejor y en clave muy interna de vamos a mejorar nuestros servicios nuestros productos y nuestros procesos de cara a esa relación con el cliente yo creo que ese es el punto habrá una partecita un 15 o un 20% que por supuesto se va a hacer negocio pero lo que nos enfrentamos es un tsunami fundamentalmente cultural es que tenemos unos clientes que por los que ha pasado una crisis y el cliente ahora tenemos que recuperarlo sobre todo en el sector financiero Joaquín Gual de Big Data Scoring modesto competidor de Estela era para un poco compartir y en relación a una pregunta anterior sobre los riesgos de este tipo de proyectos no sé si crees que la percepción de las entidades financieras es que es mucho más fácil hacer experimentos en marketing que en riesgos es decir es la originación de clientes nuevos y marketing es tratar conocer bien al cliente y ofrecer más cosas y un comentario que habláis mucho de muchos datos de clientes pero nos enseñabas una diapositiva muy bonita sobre Millennial y esos no son clientes todavía bueno pues hay un potencial que viene entonces esos hay que originarlos hay que captarlos si yo yo creo que hay dos grandes áreas donde el mundo del dato y de la y del analytics es es brutal y es un camino para no volver que son como tú muy bien mencionabas tanto riesgos como marketing captación de clientes respecto a la a la experimentación obviamente los equipos de riesgo son siempre los más conservadores la gente quiere asegurarse de que la mora está controlada de que tienes un RAROC dentro de unos límites es decir que tu rentabilidad está siempre ajustada al riesgo pero sin embargo hay muchísimos proyectos como algunos que se han mencionado aquí RDA que ha estado muchos años en todas las entidades y que han sido proyectos perdón proyectos ingentes en cuanto a recursos personales tecnológicos etcétera entonces en ese sentido hay mucha actividad lo que pasa que probablemente como tú lo ves no con innovación o sea son más actividades sistemáticas de asegurar la calidad del dato asegurar el gobierno del dato de que toda la información sea coherente de que se produzca una auditabilidad una trazabilidad es decir en ese entorno riesgos tiene unas metodologías muy claras que quiere seguir y hay muchísima gente trabajando en temas de datos y de analytics en riesgos pero en todas las entidades en cuanto a la experimentación claro en marketing siempre cualquier cosa que te haga que tu ROI incremente un poco pues siempre se va a intentar probar y ahí siempre habrá más experimentación toda esta parte de redes sociales etcétera pero yo creo que son las dos áreas en las que hay mucha actividad y en las que va a haber en los siguientes años sí yo estoy de acuerdo la parte de riesgos nosotros vemos muchos más proyectos de calidad del dato y de modelización puramente analítica hay mucha modelización analítica y en la parte de marketing pues además de los modelos analíticos pues ves también mucha más implantación de nuevas herramientas integración de herramientas nuevas y toda la parte que decimos de introducir estos nuevos datos desestructurados en nuestras campañas Hola buenos días soy Fernando Vegas he sido CEO en Bersas del IBEX 35 por más de 25 años y tenía dos preguntas una más estratégica y otra más técnica la estratégica es tomando el comentario de Estela sobre ese que decía que él miraba los ojos sabía si le iba a pagar lo malo es cuando sólo opina el CEO entonces cuál es vuestra idea o vuestra experiencia relativa si realmente el CEO está por detrás de todos estos estas iniciativas que es como dice el título de la jornada de hoy los bancos dirigidos por los datos o no o el dato que tú sacas con un modelo proyectivo el CEO se lo pasa por el forro y dice no me fío de ello ¿cuál es la experiencia? y luego la segunda pregunta más técnica estos modelos proyectivos realmente no funcionan sin un histórico importante por eso me ha sorprendido que Wisin diga que tiene datos de dos años es absolutamente imposible con dos años hacer ningún modelo técnico que funcione ya la cosa tan decía que no que no estaba de acuerdo con eso pero claro incluso cuando tienes un histórico muchísimo mayor el problema es que no tienes los datos ni bien organizados no digo estructurados ni bien organizados ni sabes dónde los tienes y es un fallón y ser capaz de organizar todo eso es complicado y si no tienes una directriz del CEO como planteaba en la primera pregunta para tener claro que es lo que tienes que hacer puedes estar meses y meses buscando y haciendo números que no valgan para nada bueno primero Wisin viene de la venta de Citi al Popular y se integra ahora con el Popular y ha comprado que claro o sea nosotros los históricos realmente los que estamos usando es todo histórico de Citi ¿vale? que son todos nuestros modelos con lo cual ahí viene que nosotros tengamos datos desde el 2000 más o menos de comportamientos de todo lo que es el comportamiento de carteras unidas a los modelos del Banco Popular y ahora estamos integrando los de Valkykar pues bueno hace que el dato lo tengamos ¿no? la serie histórica en relación a la estrategia en el caso especial de Wisin nuestro CEO viene de nuestro área ¿no? viene de planificación estratégica y la trayectoria que ha surgido en el banco es desde empezó como analista y ha ido pasando por todos los escalafones hasta llegar a director general ¿no? entonces una de sus prioridades desde que se hizo cargo del proyecto pues un poco antes de la venta al popular ha sido el cambiar los modelos del gobierno del dato básicamente el romper esos hilos eso es lo que hemos hablado antes de crédito tiene un dato tiene un reporte y tiene una cosa que no cuadra con otro que tiene ventas o que tiene el equipo de información y eso es lo que está haciendo con la nueva organización con los nuevos sistemas porque nosotros ahora hemos migrado de la plataforma City y hemos creado un sistema desde cero prácticamente desde el core bancario hasta pasando por todo lo que es todos los procesos de recursos humanos pasando por todo el data center todo es nuevo y está orientado a eso o sea realmente ahora hay un hay un departamento único que es el que gestiona la información que es el que se trabaja a nivel de arquitectura lo que se ha montado es un transaccional muy 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 potente y luego capas intermedias que permiten que una interpretación del dato una definición única del dato porque así se ha querido y luego lo que estamos yendo es un paso más y dando herramientas a los usuarios para que tomen esas decisiones entonces la visión del director general para mi entender es crítica entonces él lo ha vivido él se ha peleado muchas veces con todo para tomar decisiones de inversiones o no cuando estaba en las diferentes posiciones dentro de de lo que antes llamamos decision management ahora es planificación estratégica y él es lo que está cambiando y entiende la criticidad que tiene esa parte de las nuevas tecnologías de las nuevas fuentes de información de tomar mejores decisiones de agilizar la toma de decisiones que es crítico en nuestro lado la parte de planificación estratégica está colgada de negocio a diferencia de otras áreas que está como un staff o que está un algo que está separado entonces las tomas de decisiones en nuestro sistema son bastante rápidas ¿vale? tenemos una estructura muy plana que permite que alguien levante la mano y diga que ha visto una tendencia se reúnen un task force tres personas de tres áreas deciden y elevan al comité ¿no? es un poco como se ha planteado y para mí responde a tu pregunta es crítico que el director general impulse esa parte porque si no al final no se va a conseguir o sea si no está la gente de arriba implicada en este cambio no se va a hacer porque al final son realmente son los motores bueno en nuestro caso el gobierno del dato va más allá del proceso que os he contado existe toda una estructura de existen tres figuras básicas el director de calidad del dato el CDO ¿vale? y luego después el MI de cada una de las áreas RICSMI bueno financieros etcétera ninguna de las decisiones que se toma sobre los datos en el grupo Santander se toma sin haber pasado por el comité de gobierno del dato en el que están implicados los cuatro o cinco directores generales que reportan a la presidente de manera mensual esto tanto a nivel corporativo como a nivel local o sea que la implicación es cien por cien el banco Santander ha invertido una cantidad de millones de euros en gente que no voy a decir en conseguir tener todas estas estructuras es decir envió un poco como en el caso de PSD2 nos adelantamos un poco a la normativa y decidimos que la normativa RDA fuera parte de nuestro ADN no sé si en la presentación se ha visto pero hay una esquemita arriba como una especie de mosca que pone RICS Pro el banco RICS Pro ¿vale? y RICS Pro es la metodología de gestión de riesgos que hemos adoptado a posteriori de todo esto o sea que se ha quedado en nuestro ADN totalmente por tanto la respuesta es sí es que está todo el board implicado en la gestión de la calidad del dato y ahora en la explotación de esos datos quería contestar a Joaquín nosotros en el caso nuestro nuestro Big Data tiene varios compartimentos y lo explotan en distintas áreas para que te hagas una idea y quizá por el tema de venir de RDA nuestros usuarios de riesgos son bastante avanzados y bastante pro innovación ellos tienen ya un apartado es decir ellos están trasladando todo lo que se ha hecho de la analítica de datos en RDA lo están trasladando ahora mismo al mundo Big Data de hecho ya están haciendo su propia ya han hecho varias pruebas de concepto y ahora están empezando a ingestar datos de redes sociales para que sean parte del tema o sea nosotros si somos una organización data driving está claro pero tenemos que dar quizá un impulso el impulso es el año 2017 está claro quizá nos publicitemos menos pero bueno se está trabajando muy activamente y la organización es data driving desde hace varios años y no sé si habías hecho alguna pregunta más que se me ha escapado la técnica ¿cómo manejabais la importante cantidad de datos que lo que usted quería hacer buenos modelos de esa falta en la altura bueno el mundo Big Data como ellos han comentado permite a nivel petabytes o sea que ya para nosotros no es un problema la gestión de los datos yo estoy de acuerdo con mi compañero el mundo de los datos o sea lo primero que tiene que ocurrir aparte de que el CEDO esté implicado de todo el BOR es un cambio cultural cambio cultural es importantísimo o sea y eso es y un cambio cultural que implica ese es el verdadero tsunami implica que las organizaciones ya no serán un organigrama o matriciales serán equipos de trabajo ¿vale? nos tiene que cambiar un montón de cosas la banca tiene que parecerse menos uno a lo que es ahora mismo tenemos que romper determinados paradigmas que hasta ahora teníamos tenemos que trabajar bueno pues como otras empresas que van a entrar a ser competencia nuestra o ya están siendo competencia nuestra ahora mismo en el mercado el que más el que menos seguro que ha tenido la oportunidad y que alguno de estos Big Big Ford de la tecnología le haya invitado en California y los haya visto como trabajan no tiene nada que ver yo soy old fashion ya para ellos y totalmente vamos antes por la pinta que llevo vestida no tiene nada que ver tenemos que cambiar totalmente totalmente tenemos que esto es un mundo nos ha cambiado el mundo es que este es el tema nos ha cambiado el mundo con lo cual nosotros tenemos que adaptarnos a ese nuevo mundo y bueno pues es un reto pero nosotros lo vemos como una oportunidad no lo vemos como ni con miedo ni parapetándonos detrás de lo que hemos sido durante los 150 años de vida que hemos tenido como bancos sino como queremos ser unos challengers queremos estar ahí queremos estar ahí como todos los demás si yo quería añadir respecto esta pregunta sobre el histórico de datos es verdad que había una especie de regla que Banco de España puso en su día que para hacer estos modelos había que tener una profundidad histórica mínima de 5 años entre 5 y 7 vale entonces es verdad que toda la vida todos los modelos se han hecho con estas profundidades históricas mínimas de 5 y 7 hasta el punto de que cuando cambia el ciclo económico tienes que cambiar los modelos porque igual los últimos 5 años de crisis no son representativos de una mejora de la economía con todo este mundo de las redes sociales este concepto del histórico cambia un poco es decir el enfoque es distinto porque ahí se vive en la inmediatez es decir los datos son obsoletos con muchísima más rapidez entonces parte del reto es combinar estas dos filosofías y estos dos siglos de datos distintos es decir un dato tradicional en el que miras una profundidad histórica y un dato desestructurado no convencional en el que lo que miras no es tanto la profundidad histórica sino la veracidad el análisis del fraude y la seguridad del dato es decir se combinan dos cosas distintas y parte del talento de hacer estos nuevos modelos es combinar ambas cosas de una manera relajable o sea con confianza y de manera robusta yo sí quería añadir que evidentemente el cambio cultural tiene que darse y el senior management tiene que estar convencido del cambio pero muchas veces no puedes esperar a que eso ocurra porque simplemente por intentar convencerle no va a pasar nada nosotros sí que hemos tenido proyectos en los que a lo mejor es un proyecto de alcance un poquito menor casi piloto y una vez que alguien en la organización ve que eso funciona y que eso se hace bien y que eso de verdad tiene resultados ese se va a convertir en el mejor defensor dentro de la propia organización y una vez que tú has hecho eso es mucho más fácil vencer cualquier reticencia interna o realmente provocar ese cambio cultural del que hablamos que necesitamos para que se extienda toda la compañía Había una pregunta más ahí Buenos días soy Fernando Pimentel y soy consultor independiente yo he escuchado una postura muy clara sobre Big Data pero me quedo con una reflexión vamos hacia la satisfacción al cliente al final es una relación de confianza que existe y además creo que al final estamos la banca hoy en día se ha dividido tiene el sector servicios y el sector de la banca tradicional con un contexto macroeconómico muy desfavorable en estos momentos donde la rentabilidad está en el servicio y por eso hemos trabajado tanto en el área del Big Data o del Customer Service yo creo que aunque se mire a los ojos a un cliente siempre se va a tener que definir en una persona física esa relación yo puedo contactar predecir y tener modelo pero siempre hay alguien que cierra ese modelo económico y no se debe dejar de lado en este cambio cultural creo además que hablamos mucho del ROI pero cuando yo hablo con personas de FinTech del área del Santander todos piensan en el cliente o sea en la satisfacción final del cliente por lo cual el modelo económico evidentemente cualquier CEO cualquier persona va a pedir un resultado económico a un proyecto a un desarrollo pero siempre está el medio y largo plazo si no me equivoco la semana pasada Facebook obtuvo la ficha bancaria ya en el Banco de España por lo cual mi pregunta final es a nivel de estrategia nosotros podemos innovar muchísimo pero también está innovando nuestro proveedor en el área o nuestro complemento a algunas actividades creo que hemos entrado en un mundo donde cada vez va a ser mucho más competitivo y yo creo que la pregunta es no solo el CEO sino ¿cómo nos integramos en la estrategia global de aquí a 10 años? no estamos hablando todo esto ha pasado porque hemos pasado una tecnología del móvil y no quiero extenderme en la pregunta pero mi pregunta es ¿qué presión tienen ustedes para lograr estrategias de aquí a 5 o a 10 años? gracias yo estoy 100% de acuerdo contigo al final la estrategia tiene que ser customer centric es que es la única manera ¿no? entonces para ello lo que en nuestro caso buscamos es en todo el customer y en el cliente desde que es un prospect hasta que o bien se va porque pasa a ser moroso que sigue siendo cliente aunque impague hasta que se va porque se cancela la relación estamos viendo en qué momento nosotros podemos interactuar de una manera porque nosotros no tenemos sucursales entonces al final tiene que ser un 100% digital entonces ¿cómo podemos interactuar con el cliente para darle una experiencia lo suficientemente buena para que nos nos elija como su primera tarjeta de crédito o su o su banco que tiene un depósito porque realmente somos eso no damos más servicios que eso entonces ahí nuestro foco está en dar en qué pues que tenemos que ser en una relación cercana en una relación fácil en una relación digital 100% con todos los servicios que podamos dar de manera digital nosotros tenemos un call center la idea es ir reduciendo ese call center para que se para que esa experiencia que un cliente sin salir de casa con su tablet con su móvil con la web sea capaz de realizar el 100% de las operaciones y tenga la satisfacción de que es el service de que yo encajo y si tengo alguna duda un chat dinámico si tengo alguna cosa la puedo resolver por la web y no tengo que salir ese es el entorno un poco que buscamos un poco más también pegándonos a esos millennial que son 100% digitales o sea yo he ido el último año al banco dos veces y porque me han ido a obligar a firmar entonces realmente luego es todo por email con mi asesor es por la app que puedo hacer el 95% de las cosas que quiero hacer o por la web entonces eso que viene ahora que son los que del futuro hay que hacerlo en nuestro caso es más sencillo yo creo que en el caso de Santander a lo mejor hay parte de los clientes que es más complejo yo creo que aquí mi compañera puede explicar un poquito más la estrategia bueno bueno no me atrevo yo a decir la estrategia del banco o sea te puedes imaginar no ni se me ocurre soy un humilde directivo del banco pero no no estoy en el board entonces no te la puedo no te la puedo contar porque no la conozco vamos lo que sí creo es que tenemos que ir poco a poco a mí esto me recuerda quizá ya porque me estoy haciendo un poquito mayor me recuerda un poco al mundo de las telco en los años 90 y el mundo de las startups y todas las empresas de internet no fue todo lo que dijeron que iba a ser pero tampoco se quedó el nada yo creo que esto va muy rápido evidentemente la tecnología entonces no es la de ahora esto va a una velocidad brutal y ninguno ni los que parece que lo están haciendo mejor ni los que parece que lo están haciendo peor tiene la llave para esto yo creo que que la llave está en conocer a tu cliente y cuidarlo sinceramente y y por tanto como él decía nosotros tenemos cliente de todo tipo de condición nosotros tenemos gente vuelvo a repetir existen las cartillas por si alguno no lo sabe que va el señor a la cartilla y y va va a la oficina y quiere que le actualicen una cartilla y ese cliente también hay que cuidarlo porque tiene depósitos tiene muchos productos y va confiando muchos años en nosotros nosotros ahora no nos podemos volver locos y decir ala todo app todo internet cerramos las oficinas etcétera entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es ser pragmáticos centrarnos en nuestros clientes y ir adaptando a esa experiencia del cliente la que él es la experiencia que quiere ese cliente la distinta la distinta tecnología que nos viene pero no nos podemos volver locos y pensar que todo tiene que ser tecnológico y que todo va a salir del analytics o sea yo no no veo a mi madre con 80 años que tiene con el móvil contratándose una tarjeta no no lo va a hacer es que no lo va a hacer y sigue siendo cliente del banco y la tenemos que tratar bien lleva toda la vida allí y toda la vida haciendo sus servicios entonces lo que tenemos que es adaptar esa experiencia a lo que el cliente está esperando pues bueno la verdad es que yo tengo muchas preguntas ya es la hora entonces ya es la hora y la verdad es que ha sido una jornada bastante intensa bastante muy interesante y la verdad es muy productiva hemos aprendido mucho yo me he quedado con varias cosas así como conclusiones aparte de de los proyectos que se han explicado y de las posibilidades del big data el tema de la inteligencia comercial pues esas creo que lo comentaba María Luisa esas ofertas customizadas al cliente y mi duda es cómo va a afectar esto a la gestión comercial en los próximos años es decir que ya nuestros el señor director de la oficina el comercial pues que ahora ya es la propia máquina la que le da las ofertas pero que dentro de muy poco ya ni siquiera ese gesto comercial intuyo yo esto porque es difícil saber si el día que muera el último propietario o el último titular de una cartilla quizá pues también el gestor comercial pues también desaparecerá no lo sabemos pero si que es verdad que Alejandro creo que es a tu sobrino me parece pues a lo mejor ya no tratará nunca con ningún gestor comercial en persona quizá entonces esto ya tendrá una adhesión diferente tal como la hemos conocido con el banco la adherencia estamos viendo que muchas marcas exclusivamente digitales pues tienen un valor aunque no tengamos trato con ninguna persona con lo cual mi intuición yo soy profesor de universidad entonces mi intuición ya saco aquí mi bola de cristal y podéis estar de acuerdo o no es que dentro de X años no me atrevo a decir una fecha pues estaremos tratando con una máquina que será mejor o peor y que alguien la controlará pero que al final no necesitaremos prácticamente hablar con ella al menos en el tema financiero esto ya es la frase final para pero claro siempre hay una parte emocional muy importante en la relación como cliente con cualquier proveedor y por supuesto con una entidad financiera y tendremos que ver esto como se ajusta con el tiempo esto es una de las grandes uno de los grandes melones que habrá que abrir en los próximos años y seguro que los bancos están pensando como ganar a los a los milenials a los alejandros ¿no? a mis hijos a los vuestros pues nada muy 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 interesante seguiremos haciendo jornadas en el sector financiero temas digitales y temas de big data es un tema apasionante yo creo que me ha encantado y os quiero dar la enhorabuena y a todos muchísimas gracias por haber venido esta mañana gracias gracias a todos gracias